¿Qué es el Periódico El Imparcial de Hermosillo Sonora? El primero de los artículos se llama Paraíso Sin Igual y hablan de una de las playas cercanas aquí a Hermosillo, que se le llama Playa El Himalaya, que es una playa digamos virgen, inexplorada, sin infraestructura turística, pero que nos dice mucho del potencial que tiene Sonora, con toda su costa, desde el Golfo de Santa Clara hasta Guatabampito, que puede ser de una manera responsable, autosustentable y cuidando muchos aspectos, sobre todo de protección al medio ambiente, a la naturaleza, a la biodiversidad, tanto de flora como de fauna y no se diga al agua, cuidando todo eso, se puede generar un gran proyecto de turismo múltiple mixto. Y me explico, el turismo múltiple mixto es aquel que dependiendo de la vocación que tiene cada ciudad, o que tiene cada espacio donde se pretende llevar a cabo el turismo, se tiene que acondicionar precisamente para garantizar el disfrute de las bellezas naturales y lograr lo que se pretende siempre en el turismo, que los que prestan los servicios, hagan el negocio correspondiente, las inversiones, la generación de empleos, la capacitación a sus gentes, brindar la mayor de las atenciones a sus clientes, y el que vaya turista, pues que la pase a todo dar, que lo disfrute. Entonces, aquí lo importante es que los destinos turísticos de playa, los que son internacionales, por ejemplo, como Puerto Peñasco, en el caso de Sonora, también San Carlos ha tenido sus momentos álgidos de turismo internacional, hubo un tiempo en el que hubo incluso hasta vuelos de Canadá al aeropuerto de Guaymas, y no se diga Hermosillo, que es un turismo de negocios, en el que viene gente de todas partes del país, pero también del extranjero, y vienen a hacer negocios por la diversidad de la economía sonorense, pero particularmente en Hermosillo, y por eso los hoteles siempre están llenos o tienen una gran ocupación. Y luego, pues hay otro tipo de turismos que ya hemos comentado antes, como el turismo colonial, o el de pueblos mágicos, como es el caso de Álamos, o de Ures, o de Magdalena, o del río Sonora. Y así hay muchas modalidades. Pero refiriéndome concretamente a la publicación y a la promoción especial que hace el periódico El Imparcial, en esta publicación, que son tres páginas, tres páginas de turismo, donde habla del Himalaya, por ejemplo, que es una playa virgen, habla de un viaje en el camino inolvidable, y habla de la comida, la gastronomía, que es parte del turismo y del disfrute que se pueden tener cuando uno visita una ruta, o varios pueblos, o las misiones, o el río Sonora, o cosas de ese tipo. Y también habla del ecoturismo, y habla de Soyopa. Y aquí es importante, ojalá y usted lo pueda ver, en sonorastar.com se están reproduciendo estas publicaciones del periódico El Imparcial, precisamente con la mentalidad de que cuando es ecoturismo, usted puede ir prácticamente hasta de mochilero, siempre y cuando tenga la responsabilidad de respetar el medio ambiente, de no hacer fogatas y provocar incendios, de no tirar los botes de basura o sus desperdicios en medio del monte o junto al río. Hay lugares como Soyopa, donde son impresionantes las fotografías de los ríos, de las montañas, hay otras de la Sierra Alta o del río Sonora, hay tantos parajes hermosos, Yecora, por ejemplo, o Cananea, cuando está nevado, todo eso se puede hacer un turismo popular, pero con responsabilidad. Y el hecho de hacer turismo no lo veamos solo, lo tienes que ver de los dos lados, es decir, del que presta el servicio turístico, genera empleos y crea la infraestructura para que la gente llegue, como el paseante, el vacacionista o el excursionista, pues que va a conocer las cosas bonitas o que va a conocer los lugares, pero tiene que tener un lugar, pues donde dormir, donde asearse, donde comer, donde descansar. Esa es la importancia fundamental del turismo, por eso he insistido mucho, que urge un plan estratégico de turismo mixto, en el que se pueda, dependiendo de cada una de nuestras regiones, hacer esfuerzos selectivos, donde juntes a la iniciativa privada haciendo lo que sabe hacer, y a la promoción del turismo para que la gente conozca esos lugares y los vaya a visitar. Y entonces la cadena, la cadena productiva de entre quién atiende a los turistas y los turistas que van a conocer lugares y disfrutar, pero tener servicios es lo que nos puede dar la fortaleza para hacer de muchos rincones, como el Himalaya que se menciona aquí, como el río Sonora, como Soyopa, como la Sierra Alta, como muchos otros lugares, donde con responsabilidad, con protección al medio ambiente, pero sobre todo con oferta, que puede haber cosas que comprar, cosas que vender, que puede haber donde hospedarse, que puede haber donde comer, con orden y con más organización, es como se puede lograr el turismo mixto en Sonora. Tenemos tantos lugares que podemos hacerlos, pero todo depende siempre de la voluntad política de quien debe de promover el turismo, básicamente el gobierno del estado, ya que el gobierno federal no tiene esos alcances, porque le toca promover las bellezas y todos los rincones del país. Y los municipios, pues solo son receptores, de manera tal que es bien importante generar planes estratégicos para ver cómo se puede explotar de manera responsable lugares tan hermosos como el Himalaya o como muchas otras playas que hay en todo Sonora, maravillosas y no se diga en los parajes de los ríos San Miguel, del río Sonora, de la Sierra, que son un auténtico platillo, como lo es el turismo cinegético también, el de la cacería, el de avistamiento de aves y muchos otros que tenemos en Sonora, que solo es cuestión de orden, de voluntad política y de conjuntar los elementos que se requieren para los sonorenses disfrutar de nuestras bellezas naturales, pero también hacer una economía fortalecida con una actividad caracterizada por ser no contaminante. Por eso le llaman la industria sin chimeneas. Gracias por escucharme. Saludos. 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 Gracias.